Hola, bienvenido nuevamente a mi canal. En el día de hoy les traigo mi colección de esmalte de uñas. No para alardar ni para hacer sentir mal a nadie, sino con el único propósito de compartir con ustedes, porque a mí estos videos me encanta verlos por aquí en YouTube. No voy a ser muy extensa tampoco, no voy a ir esmalte por esmalte, pero les voy a enseñar más o menos por encimita. Y voy a comenzar. Por aquí tengo este de Opie. Este es... Ahí se me desenfocó, enfoca, enfoca. Ok, este es Is That A Spear In Your Pocket. Es un turquesa profundo precioso, bien bonito, que lo más seguro lo estaré utilizando para este otoño. Tengo por aquí de soya, este que es árbol. Ahí estoy tratando de que enfoque, pero... Árbol. Tengo este que me gusta mucho. Este es en el tono Lake. Tengo este otro por aquí. Este es... Agui. Tengo estos dos, que son de Lauren B. Estos dos los encontré en TJMass por $3.99. Tengo entendido que en su página cuestan $18 cada esmalte. No los he tratado aún. Tengo por aquí este, que es Black Onyx. Tengo este, que es Isa Piazza Cake. También para el otoño. Me encanta mucho usar este. El año pasado lo utilicé. Tengo este, Chocolate Mousse. Tengo por aquí de London Town. Este, que es bien precioso. También los conseguí en TJ Maxx. Este es... She Be Alone. Tengo este otro. Bellflower. Tengo este otro. Bien bonito también, Nude. Este es Morai Me. Tengo este otro. Este es... Dolly Mix. Este... Un violeta precioso. Este es Portobello Plum. Y tengo este, que es como un caramelo. Que es... No veo bien el nombre ahí, porque está bien pequeñito. Pero es algo de Siri. Anyway, todos esos de London Town, en la página de ellos oficial, cuestan $16. Yo estuve pagando por ellos $3.99 en TJ Maxx. Por aquí... Por aquí... Tengo este. Que es Your Such a Budapest. Opie Inc. Que es bien bonito también. Y así, por aquí tengo la colección, que fue lo que le mostré en mi primer video. Esta colección. Esta colección, la de Washington D.C. Tengo este, que lo mandé a pedir por... No, este no lo pedí por... Ebay. Tengo este. Este es... Susie Takes the Wheel. Este lo voy a estar utilizando para este otoño. Bien bonito. Este es el que tengo en mis uñas ahora mismo. También lo mencioné en el primer video. A Top of the Space Needle. Y estos de aquí son los de Washington Collection. Washington D.C. De Opie. Por aquí... Tengo este. Estos de aquí. Menos estos tres. Este es My Private Jet. Miren qué cosa preciosa. Qué cosa preciosa. Es ese esmalte. Y estos de aquí... Sin contar estos tres. Estos tres no. De aquí para acá. Estos son de la colección de No Cracker. Este es mi favorito. Este es en el tono... Dreams Need Clarification. Es un azul precioso que... Les recomiendo que si no lo tienen todas deberían tenerlo. Porque este azul... Deja un acabo en tus uñas bien bonito. Bien bonito. Esta colección de aquí es Perú. La colección de Perú. Este lo conseguí este fin de semana. Pasado. En TJ Maxx. Por 2.99 de NYX. Me encantó ese destello precioso. Y lo compré. Esto de aquí. Algunos son de la colección de Brasil. Brasil Collection. Como este. Este es... I Just Copacabana. El Amazon... Amazon Amazoff. El Amazon Amazoff. Este otro. Life Lock Carnival. Y estos de atrás son de la colección que ellos sacaron como pasteles. Bien bonito. One Chick Shake. Para no se estén extensas. Aquí tengo estos otros. Estos son los Opifan Fabrics. Estos yo los vi. En Ulta. Por 24.99. Esta colección. Y yo la encontré en TJ Maxx. Por 5.99. Por 5.99. En Ulta. Está en la página de ellos. Por 25 dólares. Este otro. Lo compré en TJ Maxx. Que son las de Opi Metamorphosis. Bien bonitos. También. Esto lo encontré en Ross. La colección de Lisbon. Algunos de ellos. Otros los tengo en grande. Este de Essie. Lo compré en Burlington. Por 5.99. También. Y este. Otro de Essie. Lo compré en Marshall. Por 5.99. También. Ok. Aquí. Tengo esto. Que es para quitar el esmalte de uñas. Ya ustedes saben. Para hacer arte en las uñas. Tengo mis acetonas. Tengo aquí. Mis tratamientos. Y mi secado en rápido. Tratamiento de uñas. Mi aceite. El aceite. Tengo. Esa. Que ven aquí. Elf. Para limpiar. Son un éxito. Para limpiar los lados. Aquí atrás. Aquí atrás. Tengo. De la colección. China Glaze. De Sesame Street. Pero también tengo esto de Sally Hansen. Que esto. Yo los compré todos con cupón. Todos estos en martes. Me salieron en 2 dólares. Por unos cupones que habían. Este. Para usarlos en Target. Miren este. Que precioso. Con esos destellos azul. Este. Está hermoso también. Este azul. Es un azul precioso. Sally Hansen. Son todos estos. Este es de Revlon. Que no sé que hace aquí. Porque va abajo. China Glaze. China Glaze. Salón Perfect. Perfect. Estos son. Este. Los voy a estar. Utilizando este otoño. Miren que precioso. Por aquí tengo. Mi favorito. De China Glaze. Que es el Mostard de Courage. Precioso. Mi favorito. Ustedes saben que. Las que ya han visto mi video. Saben que. Hablo mucho del mostaza. Porque es mi color favorito. Este es de la colección. Del año pasado también. Donde vino ese mismo. El de Mostard de Courage. Y vamos a la segunda gaveta. En la segunda gaveta. Aquí tengo todos los de Essie. Son bastantes. Aquí tengo. La colección. Nueva de Rocky Rose. Son estos de aquí. Los colores que más me gustaron. Porque los que no me gustaron. No los compré. Yo no. Soy de las personas. Que compro una colección entera. A menos que realmente. Me guste completa. Si hay algunos otros colores. Que los considero. Que ya los tengo. Pues no compro esos colores. Tengo este. Que lo voy a estar utilizando también. Para ahora. Para otoño. Que es bien famoso. De Essie. Todos estos. Es de Essie. Yo no he pagado. Nueve dólares. Ustedes saben. Que por ahí. Pueden conseguir. Los de Essie. En nueve dólares. Yo realmente. He pagado por ellos. Dos dólares. Tres dólares. Cuatro dólares. La colección nueva. Yo la compré. Online. Y pagué cuatro cincuenta. Por cada uno de ellos. Nunca. Nunca he pagado. Nueve dólares. Por un. Esmalte de Essie. Este. Me salió en dos veinticinco. En Walmart. Lo encontré en Clearance. Tengo este. TJ Maxx. Tres noventa y nueve. Este. Con un cupón de CBS. Me salió en cuatro dólares. Que es Playdate. Muy famoso. Y. Aquí tengo los de Early. También. Tres noventa y nueve. En. TJ Maxx. La mayoría de ellos fueron en TJ Maxx. Tengo por aquí otras colecciones. De. Opi. Estos dos. Son los más recientes. Me llegaron. Hace poco. Son de. Cirque Colors. Esto. Ustedes saben. El mostaza. Estaba loca por tener este color. El Urbanize. Tengo este otro. Que es parecido al que tengo. En mis dedos. Este es. Walk on the. On the wall side. Ok. Por acá. Tengo todo esto. Estos de Revlon. Que ustedes ven ahí. Todo eso. Fueron los que. He comprado. En el Dollar Tree. Excepto. Por dos de ellos. Dos de ellos. Pague el precio original. Pero todos los demás. Este. Han sido. En el Dollar Tree. Aquí. Tengo esto. Para estampar. Tengo por aquí. Mis platos de estampado. También. Aquí tengo los de color club. Los de color club. Perdónenme. Que compré en Ross. Tengo esto. Que los he visto. En otro Walmart. Por $6.44. Yo en mi Walmart. Pagué $2 por ello. El mostaza. Que les mostré. En el video anterior. Este es el que tenía. En el video anterior. Este color. De la colección. Nueva. De Morgan Taylor. Para este otoño. Tengo este. Que es de Marilyn. Este otro. Y este rojo. Fueron los únicos tres. Que me gustaron. De esa colección. Por aquí. Tengo Simple Colors. También. Los. Naughty Nudes. Y. Tengo aquí. Los nuevos de Scotland. De Opie. Y. Aquí tengo. Los de. Kale Polish. También. Tengo. Este de Revlon. Que lo conseguí. En. Bell's Outlet. Por $5.99. Tengo. Este de aquí atrás. De la marca. Julep. Que lo conseguí. En Marshall. Por $9.99. Y. Tengo. Esto otro. Que es de tratamiento. Sweet Treats. Que lo conseguí. También. En Marshall. Por $5.99. $5.99. $5.99. Y. Y. Esta. Y. Esta es Tokio. La de Tokio. Este. De Border London. También lo compré. En. TJ Maxx. Por $3.99. Yo. Pues. Voy comprando. Así. Poco a poco. Estos. Aquí abajo. Déjame ver. Ajá. Estos otros de aquí. Fueron del Dollar Tree. No los he probado todavía. Veremos a ver. Cómo me va. Con ellos. Pero. Tres de ellos. Por un dólar. Hay que tratarlos. A ver. A ver cómo nos va. Y este otro de aquí. Ahí. Ahí. Cómo pueden ver. Y. Ya. Esa es mi. Mi. Mi coleccioncita. Todo esto. Se ha ido comprando. Poco a poco. Claro está. Y como dije al principio. No es para. Para. Hacer sentir mal a nadie. Todo esto. Poco a poco. Pues yo lo he ido comprando. Y lo quiero compartir con ustedes. Porque a mí me gusta ver este tipo de videos. Me encanta ver las colecciones. Así. De las muchachas. Y así me inspiro. Y veo a ver que me gusta. Qué color me encanta. Que no tengo. Pero mis colores son mayormente los otoñales. Me encantan los colores de otoño. Me fascinan. Todo color así oscuro. Colores raros como este. Disculpen esto. Que estaba tratando uno. Colores extraños así. Esas son realmente como uno dice. Pues mi debilidad. Los colores así. Pues extraños. Y espero que les haya gustado mucho chicas. Este video. Si no te has suscrito a mi canal. Suscríbete. La vamos a pasar bien aquí. Compartiendo nuestras cosas. Y dale like a este video. Y compártelo. Compártelo con alguien que le guste. Así. Que sea así como nosotras. Y les encanta el amor por los esmaltes de uñas. Y que el señor me las bendiga. Mucho, 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 mucho. Tengan un buen fin de semana. Y nos vemos en otro próximo video. Bye.